Contacto TV, el informativo de la administración municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. El secretario de infraestructura Luis Roberto González dio a conocer los trabajos de mantenimiento que se adelantaron en la institución educativa departamental de primaria, antigua sede Gabriela Mistral. Estamos adelantando el mantenimiento del jardín infantil Gabriela Mistral, consistente en la pintura general, mantenimiento alocativo, mantenimiento eléctrico, mantenimiento de cubierta de esta institución educativa. La obra beneficia a los estudiantes y en general a la comunidad educativa y se encontraba en el calendario de la Secretaría de Infraestructura dentro del programa Dando Ganas de Estudiar. Sí, básicamente son unas actividades que estaban pendientes incluso desde el año anterior, hacerle mantenimiento a esta sede, por falta de recursos no hemos podido hacerlo antes, pero pues ya se ajustar los recursos, una suma cercana a los 13 millones, podemos invirtirnos allí en el mantenimiento de esta sede que beneficia básicamente a la niñez del municipio. ¡Gracias!